Pietro Mascañi, óperas compuestas 17, óperas representadas hoy en día 1, Caballería Rusticana. Ruggero León Caballo, óperas compuestas 10, óperas representadas hoy en día 1, Pagliacci. Amilcare Ponchelli, óperas compuestas 11, óperas representadas hoy en día 1, La Gioconda. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Esópera. Resulta curioso cómo Mascañi, León Caballo y Ponchelli son conocidos hoy en día por tan solo un título, teniendo los tres mucha calidad como compositores. Y es que estos tres compositores, por mucho que lo intentaron, nunca pudieron repetir el triunfo con otra ópera. Pero es un poco parecido a lo que pasa hoy en día, salvando las distancias en cuanto a calidad, obviamente. ¿Cuántos grupos musicales triunfan con una canción? Se oye hasta la saciedad por todos lados. Y después, al sacar el segundo single, no tienen tanto éxito. Y el grupo se va apagando poco a poco hasta desaparecer. El primero de estos compositores, Mascañi, compuso Cavalería Rusticana para un concurso. A finales del siglo XIX había en Italia dos editoriales de música muy famosa, Ricordi y Sonsogno. Fue esta última, la que en 1888 anunció un concurso de composición de una ópera en un acto para jóvenes compositores italianos, que todavía no hubieran visto representada una ópera suya. Mascañi, aunque había comenzado a escribir dos óperas antes que Cavalería Rusticana, nunca las había acabado. Por lo que fue esta la primera ópera que acabó. Reticente hasta el último momento a presentar su ópera, ya que no confiaba en la calidad de la misma, finalmente la presentó el último día de plazo. Y ganó. El estreno de la ópera tuvo lugar en el Teatro Costanzi de Roma el 17 de mayo de 1890 con un éxito inmenso. Mascañi tuvo que salir a saludar 40 veces y empezó a representarse por todo el mundo, llegando a Norteamérica en 1891. Para que os hagáis una idea del éxito de la ópera en Italia, el año que murió Mascañi, en 1945, la ópera había alcanzado las 14.000 representaciones. Y es que la música de Mascañi tiene momentos sublimes, como el conocido intermezzo. Música A pesar de ser una ópera corta en un acto y durar apenas una hora, su música tiene mucha fuerza dramática. Además, el argumento es del gran dramatismo como buena ópera verista que es. Se desarrolla en Sicilia, del siglo XIX, con momentos tan sublimes como el intermezzo que hemos hablado, o el Salve Regina, en el que canta todo el coro. Es también increíble el número de grabaciones que tiene esta ópera, 120. Siendo la más curiosa de todas, las que dirigió el propio compositor en una grabación en directo desde la Escala de Milán y que podéis escuchar en YouTube. Os dejamos el enlace abajo. Merece la pena escuchar la grabación, porque al principio habla el propio Mascañi. Y también merece la pena suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te avise de todos los vídeos que publicamos. Después de este gran éxito, todo el mundo pensó que la carrera de Mascañi iría en aumento y sería uno de los más grandes compositores que había dado Italia. Pero el arte a veces es cruel y nunca más pudo repetir el éxito ni la inspiración de su primera ópera. Aunque a veces se representa otra ópera suya, la Mico Fritz, el éxito nunca fue como caballería y Mascañi sobresalió toda su vida como director de orquesta, dirigiendo en Europa y América, y compositor de éxito en una sola ópera. Pagliacci es una ópera del compositor Ruggero León Caballo, que suele representarse junto a caballería rusticana, ya que ambas tienen la duración de una hora aproximadamente. Pagliacci es una ópera que, al igual que caballería rusticana, pertenece al movimiento verista, que se desarrolló principalmente en Italia en el último cuarto del siglo XIX. Cuando hablamos de óperas veristas, hablamos de óperas cuyos argumentos tratan sobre los problemas cotidianos de la gente y se desarrollan en la época actual del público. Y la ópera Pagliacci es un gran exponente del movimiento verista, con una música y una orquestación exquisitas. La ópera se desarrolla en una aldea de Calabria y narra la llegada de una compañía de payasos a la aldea, con un final trágico en el que el dueño de la compañía, que además ejerce de payaso, mata a su mujer por estar estaliada con Silvio, un aldeano del pueblo. El momento más conmovedor de toda la ópera tiene lugar cuando Caño descubre que su mujer, Nedda, le es infiel y canta la famosa aria Vesti la Yuba. El momento más conmovedor de toda la ópera tiene lugar cuando Caño descubre que su mujer, 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 esa ha estado en Alec. El estreno de la ópera tuvo lugar el 21 de mayo de 1892 en el Teatro Dalverme de Milán, dirigida por un joven y desconocido por aquel entonces Arturo Toscanini, y teniendo un gran éxito el día de su estreno. Es increíble cómo esta primera ópera de León Caballo pudo ser tan redonda musicalmente. Además, él también escribió el libreto basándose en un acontecimiento que decía que él vivió de pequeño, aunque hoy en día la mayor parte de la crítica coincide en que el argumento se basa en una novela del escritor francés Cotuil Mendes. Normalmente, los compositores necesitan varias óperas para acabar de encontrar su éxito. Por ejemplo, Verdi y Puccini tuvieron sus primeros grandes éxitos con sus terceras óperas, Nabucco y Manol Escó, respectivamente, por lo que resulta admirable que esta primera ópera tuviera unas melodías y una orquestación tan inspiradas, dignas de un compositor con mucho más oficio. Y al igual que Mascañi, nunca más repetiría el éxito. Por mucho que lo intentó, jamás alcanzó la fama de Pagliacci, aunque casi lo consigue con su buen. Tuvo la mala suerte de componerla al mismo tiempo que Puccini componía la suya y, obviamente, no resistió la comparación con la obra maestra del compositor de Luca. Y así como Mascañi y León Caballo triunfaron con sus primeras óperas y nunca más repitieron el éxito, Amilcare Puccini conoció el verdadero éxito cuando ya era un compositor con una trayectoria a sus espaldas. Si bien había tenido cierto éxito con alguna de sus óperas anteriores, la Gioconda supuso para Puccini un éxito inmediato. Hay muchas personas que por el nombre quizá no la conozcan, pero si escuchan esto, seguro que les sonará. Música Es la famosa danza de las horas del ballet de la Gioconda y es muy conocida porque se interpreta regularmente en concierto y hasta salía en un anuncio de televisión en España. Cuando Giulio Ricordi, afamado editor musical, le propuso a Ponchelli escribir una ópera para la Scala de Milán, ya que su anterior ópera había tenido bastante éxito, el compositor se desilusionó bastante cuando el libretista Arrigo Boito le ofreció el drama Ángelo, tirano de Padua, de Víctor Hugo. Y es que, según Ponchelli, había demasiadas situaciones dramáticas que pensaba que no gustarían al público y además necesitaba seis voces importantes para plasmar el carácter de los personajes. A pesar de componerla con reticencia, la Gioconda fue estrenada el 8 de abril de 1870, en la Scala de Milán, y fue tal el éxito que inmediatamente empezó a representarse por todo el mundo. Pero, al igual que Mascañi y León Cavallo, sus dos siguientes óperas pasaron sin pena ni gloria. Y hoy lo conocemos tan solo por su Gioconda. Y por haber sido profesor de composición del Conservatorio de Milán, con alumnos tan distinguidos como Giacomo Puccini y Pietro Mascañi. ¡Un besazo enorme! ¡Y hasta la próxima semana! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!